Gracias señor presidente, agradezco a los expertos de la emisión por la presentación de este valioso y urgente informe. A diferencia de ocasiones anteriores, hoy les hablo desde un resguardo obligado. Después de la vasallante victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen desató una brutal ola de represión a través de las fuerzas de seguridad civiles y militares, así como de grupos paramilitares. Buscaron aniquilar la protesta cívica y se llevaron cientos de detenidos, incluyendo niños a quienes acusaron de terrorismo y mujeres fueron abusadas sexualmente. Todos quienes tuvimos responsabilidades directas en la defensa del voto, hoy estamos resguardados como yo en la clandestinidad, exiliados, bajo asilo o presos. Nuestro presidente electo, El Mundo González Burrutia, fue forzado al exilio bajo terribles lligamientos y amenazas a su vida. Por eso, hoy le pido a la comunidad internacional y a este consejo lo siguiente. Uno, acompañar a los venezolanos para que se respete la verdad y la soberanía popular expresada el 28 de julio. Dos, mantener permanente atención y brindar apoyo a quienes requieren asilo o la emisión de salvoconductos. Tres, renovar el mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos y del alto comisionado para los derechos humanos. Los venezolanos necesitamos su apoyo. Escuchen nuestro llamado y hagan valer el mandato de las normas internacionales que ustedes protegen. Gracias, señor presidente. La misión de determinación de hechos acreditó con bases razonables para creer que se está cometiendo el delito de persecución en cumplimiento de la política de estado de aplastamiento de la oposición. Dentro de estas están las detenciones selectivas de personas que están vinculadas a la oposición y también detenciones masivas de cualquier ciudadano o ciudadana que estaba cerca de las protestas, participando en las protestas o simplemente porque a las fuerzas de seguridad no le gustó como estaban vestidas. Entre la avalancha de violaciones a los derechos humanos post elecciones hablamos de desapariciones forzadas de corta duración, de 25 personas muertas en circunstancias de las protestas callejeras, de un sinnúmero de detenciones arbitrarias y de acusaciones indiscriminadas de participar en conspiraciones, incitación al odio, terrorismo, etc. Entre los detenidos se cuentan más de 140 adolescentes, niños y niñas, de los cuales hay un número incierto que habría sido liberado. La misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presenta su quinto informe ante este consejo de conformidad con su resolución 5129. Este informe, junto con el documento de sesión que lo acompaña y que será publicado en las próximas semanas, abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. Durante el último año y en particular a partir de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se ha producido un agravamiento de la situación de los derechos humanos. La misión es consciente de que este informe tiene especial significado por las circunstancias políticas y de derechos humanos que se viven actualmente en Venezuela. La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos. Las víctimas y la población en general se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de la legalidad en la actuación de las autoridades. El riesgo de una desintegración del Estado de Derecho en Venezuela es muy alto. El 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria del presidente Maduro en las elecciones presidenciales sin mostrar evidencias al respecto, la represión y la persecución política han ido en aumento. Según las investigaciones de la misión, 25 personas resultaron muertas en las protestas postelectorales. Un número muy alto de personas fueron detenidas, incluidos niños y niñas y personas con discapacidad, y varias personas fueron víctimas de desaparición forzada de corta duración. Hemos recibido alegaciones y hemos podido documentar casos de personas sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como actos de violencia sexual y basada en género. Tras las elecciones presidenciales, la misión tuvo que ajustar su plan de investigación para poder traer a la atención de este Consejo los resultados preliminares de sus investigaciones sobre los hechos cometidos después del 28 de julio. Las violaciones que se han documentado e investigado en este informe solo representan una muestra de universo mucho más amplio y no pueden entenderse solamente como el producto de la crisis postelectoral. Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión. Un plan para desalentar, silenciar y anular la oposición política y las voces críticas al gobierno del presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia en los resultados electorales. Gracias, presidente. Y gracias a la misión por trabajar continuamente para documentar las violaciones y abusos de derechos humanos en Venezuela. Efectivamente, la labor de la misión es fundamental. Estamos siendo testigos de una degradación rápida de la democracia y los derechos humanos. En especial, hay violencia contra la oposición política y los que la apoyan. Está claro que el mundo González, obligado a exiliarse, es quien recibió la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de julio de Venezuela. Pedimos a Maduro y sus representantes que respeten las aspiraciones del pueblo a un país democrático y que negocien una transición pacífica conforme a lo que no es dejar que Maduro y sus representantes se aferren al poder por la fuerza. Felicitamos los esfuerzos diplomáticos internacionales de Argentina y Brasil para proteger a los defensores de la democracia y por los llamamientos que se ha hecho a nivel regional para reconocer los verdaderos resultados de las elecciones. Pedimos al país y sus representantes que denuncien a los abusos de derechos humanos, a los hostigamiento, a la oposición. Nos preocupa la cantidad de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Situación sin confirmar. También nos preocupa las patrullas de drones y las actividades digitales para controlar las manifestaciones. Todo esto interrumpe el presidente. Presidente, gracias. Nos asociamos con la declaración de la UE y damos las gracias a la misión por el informe. Toda la comunidad internacional y este consejo deben monitorear y abordar la situación de derechos humanos en Venezuela, que causa profunda preocupación y también destaca la importancia de las actualizaciones del alto comisionado sobre la situación de derechos humanos en el país. Estamos profundamente preocupados por el incremento de las federaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y restricciones extensas de las libertades fundamentales que afectan sobre todo a la oposición política, defensores de derechos humanos y representantes de los medios independientes y OCCs. Italia etera que se tienen que llevar a cabo investigaciones exhaustivas de las federaciones de derechos humanos y los responsables habrán de rendir cuentas. Italia pide la liberación de todos los prisioneros políticos y destaca la necesidad de que se encuentre una vía hacia la libertad y la democracia de los venezolanos. Los resultados electorales tienen que ser verificables, completa e independientemente para garantizar que se respete la voluntad de los venezolanos. Pedimos a las autoridades que permitan el retorno del ACNUD a Caracas sin alteraciones a su mandato actual y que coopere realmente con la oficina. Pedimos a las autoridades, pues instamos a las autoridades que concedan a la misión de investigación, acceso al país. Gracias. Intervengo en nombre de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y nos asociamos con las palabras de la UE. Gracias a la misión de investigación por su excelente informe. Estamos muy preocupados por la represión del Estado, incluyendo formas sin precedentes de represión digital, los que afrontan los venezolanos y que se incrementó tanto antes como después de las elecciones de 28 de julio. Las autoridades hacen una campaña de represión brutal marcada por arresto y detención al VTR de por lo menos 2.000 manifestantes, incluyendo menores y observadores de las elecciones. Pedimos su liberación inmediata e incondicional y retiramos los llamados para que haya transparencia en lo que se refiere al proceso electoral y sus resultados e instamos a las autoridades a que respeten la voluntad de los venezolanos. Las autoridades deben respetar los derechos de sus ciudadanos, sobre todo activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición. Estamos profundamente preocupados por los casos de María Andrea López Rocha, el señor Superlano, Ainoa Hernández y otras personas cuyo nombre de intérprete, lamentándolo mucho, no llega a entender. Instamos a las autoridades a que concedan acceso a asistencia médica y jurídica. Señora Valiñas, en el contexto de un espacio cívico reducido tras la represión y la negativa de las autoridades de permitir que la CNUD volviera a Venezuela, ¿cómo puede la comunidad internacional apoyar de la mejor forma a los defensores de derechos humanos en el terreno? La UE agradece a la misión de investigación su informe. Apoyamos sus importantes esfuerzos que completan los de la CNUD. Instamos a Venezuela a cooperar con el FFM y restantes mecanismos de derechos humanos. Estamos profundamente preocupados por la situación de derechos humanos, sobre todo tras las elecciones presidenciales. La UE insiste en que las autoridades pongan fin a la represión, uso excesivo de la fuerza y acoso contra la oposición y sociedad civil, incluyendo periodistas y defensores de derechos humanos. También nos preocupa el sobrecogedor número de detenciones arbitrarias y la práctica de la desaparición forzada. Y pedimos a las autoridades que liberen de manera inmediata e incondicional a todos los prisiones políticos. Hay que investigar exhaustivamente todos los abusos y violaciones de derechos humanos y los responsables habrán de rendir cuentas. La UE seguirá trabajando con socios regionales para garantizar que la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas sea respetada y facilitar un diálogo llevado por los venezolanos que ofrezca garantías a ambas partes y lleve la restauración de la democracia y resuelva la crisis. Señora Baliñas, ¿cómo usted interpreta la recién adoptada legislación de ONGs? Gracias. Gracias, Cuba, en nombre de un grupo de países. Gracias, señor presidente. Intervengo en nombre de Argentina, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Ecuador. Países que coincidimos con la misión internacional en que el gobierno venezolano debe detener inmediatamente la represión que hay intensificado desde las elecciones pasadas y deben investigarse las graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales, según la misión, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, de competencia de la Corte Penal Internacional. Deploramos la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos pronunciamientos sobre el último proceso electoral son inconsistentes con el Estado de Derecho y profundizan el deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela. Urgimos al Estado venezolano a respetar los derechos a la vida, libertad y seguridad de reunión pacífica y asociación y a no ser sometido a detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura u otros tratos o penas degradantes. Hacemos un llamado a garantizar que los niños y niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a la normativa internacional. Exhortamos a la verificación imparcial de los resultados electorales, a que se respete a defensores de derechos humanos y a la liberación inmediata de las personas arbitrariamente detenidas. Apoyamos que este Consejo renueve los mandatos de la Misión Internacional y de la Oficina del Alto Comisionado e instamos al Estado venezolano a cooperar plenamente con ambos mecanismos, permitiendo el ingreso a ese país. Gracias, señor Presidente. Brasil favorece la cooperación de Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado, así como la profundización del diálogo con los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. Esperamos que se puedan retomar las bases de esta importante cooperación lo más pronto posible. Muchas gracias. Agradecemos a la Misión por su informe. Brasil sigue atento a la situación en Venezuela e insta a sus autoridades a apurar con imparcialidad las alegadas violaciones en el marco del compromiso con los derechos humanos. Desde el proceso electoral hemos reafirmado nuestra defensa del principio de la soberanía popular que solo puede ser observado mediante la verificación imparcial de los resultados. Hemos manifestado la posición de que el respeto a los derechos humanos debe prevalecer en cualquier circunstancia. Hemos recordado los compromisos asumidos por el gobierno y la oposición en los acuerdos de Barbados. La normalización política de Venezuela requiere el compromiso firme de todos con los entendimientos alcanzados. Permanecemos comprometidos con los esfuerzos de diálogo entre las fuerzas políticas venezolanas como el único medio posible para la superación de los desafíos que enfrenta el país. Gracias, señor presidente. Agradezco a los expertos de la misión por la presentación de este valioso y urgente informe. A diferencia de ocasiones anteriores, hoy les hablo desde un resguardo obligado. Después de la vasallante victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen desató una brutal ola de represión a través de las fuerzas de seguridad civiles y militares, así como de grupos paramilitares. Buscaron aniquilar la protesta cívica y se llevaron cientos de detenidos, incluyendo niños a quienes acusaron de terrorismo y mujeres fueron abusadas sexualmente. Todos quienes tuvimos responsabilidades directas en la defensa del voto, hoy estamos resguardados, como yo, en la clandestinidad, exiliados bajo asilo o presos. Nuestro presidente electo, el mundo González Urrutia, fue forzado al exilio bajo terribles lligamientos y amenazas a su vida. Por eso, hoy le pido a la comunidad internacional y a este Consejo lo siguiente. Uno, acompañar a los venezolanos para que se respete la verdad y la soberanía popular expresada el 28 de julio. Dos, mantener permanente atención y brindar apoyo a quienes requieren asilo o la emisión de salvoconductos. Tres, renovar el mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los venezolanos necesitamos su apoyo. Escuchen nuestro llamado y hagan valer el mandato de las normas internacionales que ustedes protegen. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.